Bienvenidos a la segunda semana del módulo bases de la atención a la diversidad y la inclusión. En esta semana abordaremos los siguientes temas, características y factores de la diversidad e inclusión y cómo se gestiona la diversidad en nuestro contexto, normativas y ejemplos de prácticas de inclusión en relación a las características y factores de la diversidad e inclusión. Para atender y ayudar a los estudiantes con diferentes discapacidades, ya sea intelectual, visual, auditiva, física, etcétera, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones, tales como pautas, estructuración de las actividades, desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, estructuración del ambiente, entre otros, que los ayudarán a desarrollar al máximo sus potencialidades y su aprendizaje. Es importante y muy útil conocer cómo se gestiona la diversidad en nuestro contexto y cuáles son las normativas y ejemplos de prácticas de inclusión. Dentro de este tema abordaremos ciertas normativas y prácticas comunes en torno a la atención a la diversidad en nuestro contexto. Asimismo, exploraremos formas de diversificar y realizar adaptaciones curriculares en pro del aprendizaje de nuestros alumnos con necesidades especiales. Imaginemos un colegio que cuenta con un programa de inclusión escolar, el cual integra a niños y adolescentes con síndrome de Down, autismo, retraso mental, dificultades motoras y dificultades de lenguaje en las aulas regulares, dándoles la oportunidad de recibir atención especializada e individualizada y formar parte de un grupo de pares con los que comparten cotidianamente. Esto se puede lograr aplicando estrategias que potencien la solidaridad, la organización, la creatividad y la autonomía e independencia, a la vez que se adaptan los objetivos de aprendizaje y la currícula de los alumnos que lo requieren. Para autoevaluar lo aprendido en este módulo, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué cambios e implicancias ha traído la normativa de los últimos años en torno a los procesos favorecedores de la atención a la diversidad? A partir del año 2003, la inclusión se convierte en obligatoria en nuestro contexto. En la práctica, aún existe resistencia de muchas instituciones a abrir sus puertas a alumnos con características distintas. Sin embargo, la necesidad cada vez más urgente de responder de forma efectiva a esta problemática ha hecho que las propuestas innovadoras vayan proliferando en todo el país. A pesar de estos avances, todavía es limitada la aceptación de la diversidad en las aulas y dentro de ella, la educación inclusiva, dejándose muchas veces fuera de atención especial y fuera del sistema educativo a niños y adolescentes con otras características personales o sociales.